El rey de José Alfredo, luego de sus tanches, hallaz de corazón, y al final de todos los trabajos de los carieros, y en el que me encantamos, cantando y a la voz. El rey de la corpeta de la ciudad, el rey de los líderes, cuando se vuelve el culé, la fiesta la acordeó, y por favor repite María, Dios te dice, esa canción que dice, ¡Oh, Valdés y tu amor! ¡Sí, señor! ¡Bacana! ¡Hola, chau! Bueno, son un par de temas para todos ustedes, y a la familia, de esta manera tan bonita, le llevo aquí a mi casa, a mi madre, cantando por toda Bogotá, estos temitas ricos de la mañana, que Dios nos manda, y alegrándonos la tarde, con este mariachi bajado, y llamo Pedro, para todos ustedes, ¡Pedro Chodo! El mariachi de la séptima, la persona que desea colaborar conmigo, con cualquier cosita que me nazca, que su corazón va a ganar, y bueno, vamos a echar la llamita, voy a cantar el tema que se llama, La muerte de un gallero, ¡Sí, señor! El gran vichete, para todos ustedes, ¡Uy mucha tarde! ¡Se va! ¡Porque gallero sí soy gallero! Tradición colombiana, pelea de gallo, Nadie soñaba de al día, ni cómo había de acabar, Don Quintana, Don Quintana, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!